Vamos a hacer alguna novedad, algo que hasta el momento no se había hecho y es darle un toque más artístico a este día y ellos que luego seguramente nos contarán lo que tienen pensado hacer, pero van a participar de una manera muy bonita que es haciendo un collage, cada uno va a aportar su obra, va a ser algo complicado, por lo menos para mí, que es que van a estar pintando en vivo durante un periodo de tiempo en la plaza de las aulas y bueno pues esto va a hacer que sea también un poco un espectáculo para la gente que quiera acercarse y quiera verlos pintar o quiera ver cómo se recita y cómo leen poemas otros artistas que van a venir.